Tras el último capítulo de La Casa de los Famosos se anunció a los televidentes que durante los días que quedaban de la semana ingresarían algún familiar de uno de los participantes bajo la modalidad de congelados. Ninguno de los 19 participantes sabe que la modalidad será diaria, pero tras el anuncio algunos manifestaron su emoción y otros su temor, como fue el caso de la actriz Natalia Lumaña y Melfi, pues la pareja sospecha que en cualquier momento el actor Alejandro Estrada pudiera ingresar a la casa. Obviamente esto trajo como consecuencia que Natalia Lumaña sostuviera una conversación con el panameño Melfi, en la que se sinceró respecto a lo que viven. Las palabras se dieron mientras ambos estaban en un nuevo en la cama. Natalia dijo, es que creo que estamos muy pasado, me gusta todo, pero siento que ya no sé, muy descarado, dijo Natalia, pero ambos extendieron más el tema en el lobby de la casa de los famosos del panameño. Le dijo claro que si ella desea detener lo que tienen, no reaccionará de manera negativa. Melfi dijo, en el momento en el que tú sientas que hay que ponerle pausa de mi parte, no va a pasar nada negativo, todo bien, todo chévere, seguimos siendo panas y eso es así, si ya te sientes mal, créeme que lo que menos quiero es que te sientas mal. Mientras tanto, la actriz lamentó que lo que ha ocurrido no ha sido de la forma correcta y teme por lo que pueda estar ocurriendo afuera de la casa de los famosos, así como las personas más allegadas a tu matrimonio con Alejandro Estrada.